El momento en el que más me divertí leyendo, de verdad, o sea, creo que fue el guion que me pareció más gracioso de todos hasta ahorita. Apenas vi la escena y dije, esto va a ser increíble. El actor, Jorge, ha hablado sobre Jaimito, ¿no? No, tranquilo. No, es que me acabo de dar cuenta ahorita que me miré que por empujarme el pan con mantequilla no me pinté los labios. ¡Oh! De verdad, por eso estás más ahorita que nunca. Bueno, la nota te va pintando mientras que Jaimito vamos viendo lo que está pasando con el personaje y Jorge habla muy, muy, muy bien de lo que podría pasarle, además. A ver, ¿qué podría pasar? Tengo entrada VIP, la vamos a pasar inédito, pero primero vamos a estar un toque chile en el yate de mi papo con la gente de la prom. No, 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 más pitudo, pide, métete más, 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 más. Ah, muy bien, tengo entrada VIP, la vamos a pasar inédito, pero primero vamos a estar un toque chile en el yate de mi papo con la gentita de la prom. Bueno, estamos con el protagonista de estas últimas semanas porque digamos que ha sido un poco golpeado el personaje de Jaimito, ¿no? No de Jorge, de Jaimito. Hablamos primero como Jaimito. Sí, claro. Sí, lo han golpeado, lo han golpeado bastante. Sí. Sí, literalmente golpeado a esas cachetadas que te han mandado. Han sido fuertes, ¿no? Han sido varias. ¿Cómo es grabar esta temporada así, de esta manera, con tanta comedia y tanta sorpresa de por medio? Es una locura porque en un día puedes tener de todo, ¿no? Puedes tener risas y llantos y golpes y locuras. ¿Cómo ha sido la escena que más te ha impactado o más te ha costado grabar de esas últimas? Porque vimos a Jaimito llorar, quebrarse un montón después de todo lo que le dijo a Alesia. O sea, lo vimos ahora también. Un poco burlándose de ella, significando a una mujer vestida como su hermano Joel. Después la hemos visto tirándose a la piscina, electrocutándose de todo un poco, ¿no? Sí. Lo más difícil es lo último que acabas de decir. Tirándose a la piscina. Haberme tirado a la piscina, haber grabado con la ropa mojada todo el rato, subir la escalera, mover la escalera. O sea, olvídate. Toda esa secuencia fue una locura. ¡Alecia! ¿Qué haces aquí? ¡Fuguémonos juntos! Karime, que es el personaje de Alesia en el fondo y sitio, me cuenta que cuando ya estaban en interiores grabando la escena del enfrentamiento, se tuvieron que mojar nuevamente. Por eso te digo, todo el día estuvo mojado. ¿Cómo es grabar con Karime? Cuéntame cómo es tu compañera de historia ahora. Es muy bonito porque es muy fácil de tratar y también es muy divertida. Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Y sí, yo acepto las cachetadas, pero después de las cachetadas vienen abrazos. ¿Estás listo? Sí, después es, discúlpame, no te quise pegar tan fuerte. No, entonces es bien bonito. ¿Tú lees el guión, por ejemplo, cuando te dieron el guión de esa escena donde llorabas así desconsoladamente y tu hermano Joel más o menos que también apoyaba en ese dolor? ¿Cómo lo sentiste? Dijiste, pucha, esto va a ser difícil para mí, esa escena fue complicada. En realidad, o sea, sí, definitivamente dije, no sé cómo vamos a llegar a esto porque no sabía qué es lo que iba a grabar antes, por ejemplo, ¿no? Porque de repente, no sé, grababa una escena que era un mate de risas justamente antes de esto y a conectar con esa emoción es más difícil. Pero creo que nos dieron el tiempo suficiente para que Erick y yo podamos entrar en escena y sacar toda esa emoción, ¿no? Todo ese dolor. Yo como que su cómplice también, pues, ¿no? Sí, totalmente. Porque ahora les estoy ayudando más o menos que a sacarse las pitucas de la cabeza. Han grabado este videoclip que, por favor, quiero que me cuentes cada detalle desde el vestuario cuando leíste el guión y dijiste, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Ese es el momento en el que más me divertí leyendo, de verdad. O sea, creo que fue el guión que me pareció más gracioso de todos hasta ahorita. Apenas vi la escena y dije, esto va a ser increíble. Ahora, Erick improvisa mucho igual dentro del guión. ¿Tú también más o menos que le has puesto lo tuyo ahí de Jorge o no? Sí, totalmente. O sea, considero que definitivamente el guión me dio bastante, pero yo lo hice mío, ¿no? O sea, los movimientos, cosas pequeñas, ¿no? Como mover los dedos, por ejemplo, ¿no? Que de ahí MacDiel me dice, qué loco eso, ¿no? Pero, claro, esa es mi propuesta. ¿Estás cansado que las pitucas se burlen de ti? ¡Que te digan! ¿Manyas? ¡Que te digan! ¡Literal! ¡Que te digan! ¡Rondo! ¡Que cuando digas, no vayan, te digan! ¿A dónde? ¡Ah, no! ¡Fuera! Literal, qué feo que eres. ¡Fuera! También la escena que es pequeñita, la escena donde sube Charito y más o menos que se encuentra con este escenario. Dios mío, la mamá que debe estar pensando, ¿no? Sí, están locos sus hijos. No, 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 yo no bailo esas cosas. Sorry con el Jimmy, pero paso. ¡Ah! Mi vieja, vieja. No, 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 no. No, 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 necesito ninguna explicación. No, no, mi hijito, está bien. ¿Tú estás bien? ¿Sí? Sí, vieja. Perfecto, con eso me alcanza. Permiso. Sí, por favor. ¿Hay mitos en la continuación de Joel? Porque digamos que está replicando un poco lo que pasaba con Fernanda en su momento, ¿no? La historia se repite, pero es una persona totalmente distinta, ¿no? Pero definitivamente Joel es como su mentor, ¿no? Su ejemplo a seguir. Y toma lo bueno y también lo erróneo de Joel. Esto de hacer el video de la pituca no va a ser bueno, ¿no? Por eso le meten dos cachetadas después. Jaimito cree que puede haber una esperanza, ¿no? Después de tanto odio. Siempre, siempre. O sea, él no va a dar su brazo a torcer, él no va a bajar la cabeza. Así pareja que sí. Así pareja que sí. Estamos encontrando que el personaje de Alicia tiene como que un sentimiento así al costado sobre su padre, como que es un poco sensible. Por ahí también puede entrar Jaimito, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ambos han tenido carencia. Y yo creo que definitivamente Jaimito puede llenar ese vacío. Yo creo que en algún momento va a entrar y va a decir como que acá estoy para ti. Queremos crecer esa historia. Hay una escena donde están los dos echados en el cuarto, de repente no se han percatado mucho, pero él te tira una media, ¿no? Sí. Y tú le tiras la chancleta. Tú le tiras la chancleta. ¿Fue Jorge o fue Jaimito? Esa tirada de chancleta. Este... Un poco de los dos. Un poco de los dos, ¿no? Porque cayó y fue un reflejo. Claro, claro. Pero ya somos como hermanos, pues, ¿no? Entonces... Ah, la confianza está. Ya es la misma cosa. ¿Cómo es grabar con los grandes la actuación como Giovanni Sigg, Sebenfrey Sinner, Adolfo? Cada vez que hablo con ellos es como que aprendo algo nuevo. No, sea una vivencia, sea un consejo, sea una... o sea, guía, ¿no? En escena. Yo le prometí a mi hermano que lo olvidaría y lo haré, Peter, lo juro. Ahora, cada vez que me la cruce la miraré con desprecio. ¿Con quién tuviste la primera escena? ¿A quién viste por primera vez? Una de las primeras escenas la tuve con la tía Teri, con Magdiel. Sí, que me grita, como loca, tómame una foto, tómame unas fotos en Punta Sal. Qué loco que hayan empezado las grabaciones en Punta Sal, un escenario totalmente distinto. En la primera temporada empezaron en Ayacucho, ahora en Punta Sal. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? A ver, fuimos a la playa. Desvertirse. La pasamos bien. Sí, fui, nunca viví a Punta Sal en toda mi vida. ¿Tú has jornadas largas? Sí, igual se trabajó un montón, todo el día, ¿no? Hasta la noche, un par de días. Y nada, o sea, para mí ir a la playa a trabajar con gente tan bonita, tan talentosa, o sea, es un lujazo. ¿Cómo fue grabar acá con Jorjito? No, una maravilla. Yo estoy muy feliz de grabar con Gustavo, es un maestro. ¿Qué se viene para Jaimito? Ya más o menos que he leído el guión, un poquito cuenta mejor. Ya van a venir cosas buenas. ¿Acá con Jaimito? Sí, no todo es sufrir. Va a sufrir todavía, va a sufrir creo que bastante, pero lo van a dar más feliz. ¿Qué le dirías a toda la gente que te sigue? Supongo que tienes un montón de fanáticos ahora, desde las redes sociales hasta la calle, ¿qué te dicen? Ayer, por ejemplo, estaba yéndome al teatro y me tocaron el claxon así de la nada, una señora me dijo, ¡Jaimito! Y yo, ¿qué? ¿Yo? No, o sea, así de la nada me acerqué y me dijo, sí, me encanta lo que estás haciendo. Y yo, ese tipo de gente a mí me llena, me llena de alegría de vida. Si se está viendo esto, por favor, ya sabe quién es, ¿no? ¿Han habido comentarios que no te han gustado, que te han majoneado? Definitivamente, ¿no? Siempre va a haber, pero no dejo que eso me afecte. No, o sea, es como que hay un pare ahí, ¿no? Por favor, todos sigan viendo esa historia que le estamos haciendo con harto corazón. No se pierdan al fondo del sitio, no se pierdan a Jimmy, está acá para rato todavía y todas las locuras que vienen. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!